En la ventana, acontece que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser. Nieves Concostrina, buenas tardes. Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Qué alegría saludarte a través de las ondas. Sí, sí, ya era hora, coño, que últimamente no nos encontramos. No coincidimos, es verdad. Oye, si hay una obra de arte, yo por pensar en lo nuestro, si hay una obra de arte que ha sido archiestudiada, analizada, investigada, yo diría que es la Yoconda de Da Vinci, ¿no? Un personaje muy enigmático por lo que no se sabe de ella, pero también por lo que sí que se sabe. Lo que no es tan conocido, me ha llamado mucho la atención, es el origen, de dónde sale y por qué se hizo tan famosa el siglo pasado. Y podemos decir que todo pasa por un hurto. Sí, por un hurto, efectivamente. Yo creo que si no lo hubieran robado no hubiera sido lo mismo, ¿no? Efectivamente, la pintura más famosa del mundo es, vamos, no solo ya la más estudiada, sino la más famosa es la Mona Lisa, ¿no? La que pintó, hombre, este hombre se llamaba Leonardo, ¿no? El tal Leonardo da Vinci. El tal Leonardo, efectivamente. El tal Leonardo da Vinci. Bueno, pero es la más famosa del mundo no porque lo digan los expertos, que hombre, que probablemente digo yo que tendrán razón, ¿no? No, sino por la cantidad de cosas que le han pasado. A la Mona Lisa, que es esa señora plana en dos dimensiones, que es pequeñita, que es pequeñita. Mucha gente cuando va a verla dicen, vaya birria, que es pequeña, ¿no? Bueno, pues la han estudiado no solo los especialistas de arte, es que la han estudiado psiquiatras, neurobiólogos, otorrinolaringólogos, dentistas, antropólogos forenses, cirujanos plásticos y hasta médicos de atención primaria, ¿no? Estos de primaria han llegado a conclusiones y han visto cosas que de verdad, como decía aquel, cosas que nosotras no creíamos. O sea, lo de atacar naves en llamas más allá de Orión y lo de los rayos cebrillar cerca de la puerta de Tannhauser, eso es una chorrada comparado con lo que han visto los distintos especialistas médicos solo mirando la cara de la Mona Lisa. Por ejemplo... El dentista, bueno, el dentista, el dentista, el dentista dijo que la Mona Lisa sufrió bruxismo, que es eso que rechinas los dientes, bueno, pues yo no sé cómo, bueno, pues supongo, no sé, por la forma de las mandíbulas, pero es que el de atención primaria concluyó que tenía alto el colesterol, esta mujer, no sé cómo lo... Por el color de la piel o algo, no sé. Yo qué sé. Y el antropólogo forense, que, bueno, no uno, sino varios, mantienen que la pintura es en realidad un autorretrato de Leonardo porque coinciden los puntos craniométricos, ¿no? O sea, que todos eso lo han estudiado. Pero a lo que vamos hoy es a preguntarnos en qué momento saltó a la fama el retrato de esta mujer que se supone se llamaba Lisa Gerardini, esposa de Francesco del Giocondo. De ahí vienen todos los nombres de Mona Lisa y Gioconda, ¿no? Porque lo mismo, si el cuadro no lo llegan a robar del Louvre, no digo yo que no fuera actualmente una obra de arte importantísima y famosísima y cotizadísima, ¿vale? Pero lo mismo no tanto. Para el acontecido de hoy partimos de lo ocurrido el 11 de diciembre de 1913, día en el que reapareció la Gioconda en un hostal de mala muerte de Florencia, después de haber permanecido en paradero desconocido durante casi año y medio porque la virló un carpintero. Venga, nos situamos a principios del siglo XX y doy por hecho que las medidas de seguridad en el Louvre, pues, eran mínimas, ¿o no? Imagínate. Ya no mínimas, yo creo que podríamos decir que inexistentes, ¿no? Hace poco hablábamos del robo, en un acontecido con Francino, hablábamos del robo de un par de estatuillas ibéricas en el que estuvo implicado Picasso, ¿no? Es verdad. Allí llegabas, te metías una estatuilla en el bolsillo y salías andando, ¿no? Y, de hecho, Picasso también fue sospechoso de tener algo que ver en el robo de la Mona Lisa porque la sí, ves que la policía francesa ya sabía que él era un chori, que había estado implicado en una cosa y no le quitaban ojo, ¿no? Pero, efectivamente, no había seguridad en el museo. Además, los humanos luego somos muy tontacos porque en esta historia lo más extravagante es que la Yoconda empezó a recibir visitas en masa en el Louvre precisamente cuando no estaba. Es decir, la gente iba a ver el hueco de la pared donde estuvo el cuadro colgado para decir, yo vi el sitio donde estaba la Yoconda y donde ya no está. O sea, no me extraña ya que esta mujer contemple a gente pasar con esa media sonrisa puesta, ¿no? Porque debe decir eso de, soy muy tontos. Sobre todo cuando ve a 300 humanos apelotonados ahí con los brazos levantados intentando hacer una foto con el móvil, ¿no? Sí, sí. Y sin poder acercarse, ¿no? Bueno, el Louvre lo visitan en años normales cuando no hay pandemias y otras gaitas entre 9 y 10 millones de personas. Ahora no. Ahora el año pasado hubo 2,8 millones, evidentemente, porque con todo esto se ha visto muy perjudicado, ¿no? Sí. Del Louvre se te pueden escapar muchas cosas porque aquello es enorme y mucha gente van a ver las 10 o 12 piezas famosas, ¿no? Pero hay una obra que nadie, nadie se salta, ¿eh? Es la que tiene el número de inventario 779. Es una obra que no está firmada, que no tiene fecha, pero que ahora es la pintura más protegida porque también es la más valiosa del mundo, ¿no? Pero hasta 1911 ni era la más valorada ni mucho menos la mejor protegida. Por eso en agosto de aquel año de 1911, pues un trabajador del Louvre, un italiano fanático muy patriotero, él, pilló la tabla, se la metió debajo de su bata y la robó. Convencido además de que hacía un servicio a la patria. Pero, ¿qué pasa? ¿Que le molestaba que una dama italiana pintada por un italiano estuviera en Francia? Más o menos, más o menos. Es que claro. Algo así, claro. Lo que pasa es que el ladrón, además de fanático, era un desinformado. Y como la ignorancia es la madre del atrevimiento, robó la Mona Lisa creyendo que esa pintura pertenecía a la ciudad de origen, ¿no? A Florencia. Pero es que Vincenzo Perugia, que así se llamaba el ladrón, en realidad hizo el canelo porque parece que solo fue el tonto útil para un listo. Luego vamos con ello. Aunque no ha podido demostrarse porque es imposible de demostrar, el robo de la Yoconda ocultaba otras intenciones. Puede que todo fuera una gran farsa. Y ahora sí vamos al principio. El carpintero Perugia estaba trabajando en el Lubre temporalmente para construir unas cajas con vidrio por delante para proteger las pinturas de posibles actos vandálicos. Pues hacía unos días que había habido un problema y el Lubre dijeron, parece que tenemos que poner seguridad, ¿no? Bueno, pues un día de agosto, que era domingo, cuando acabó su jornada de trabajo, este hombre, el carpintero, no se fue. Se escondió en un armario y al día siguiente, lunes, día en el que el museo se cerraba al público, salió del armario. Y se fue a por la Yoconda, que no había nadie en el museo. Quitó el marco, se escondió la tabla debajo de su bata y salió tan pancho del museo. El guardia de seguridad le abrió la puerta porque como iba vestido de trabajador y lo conocía, bueno, pues lo dejó salir. Dos días después, la noticia, como el lunes no se supo nada, hasta el martes no se nota el robo. Y dos días después, la noticia salta a la prensa, despidieron al director del Lubre, despidieron al jefe de seguridad. Y los parisinos, que nunca quisieron ir al museo a ver la Yoconda, pues se tiraron en plancha a visitar la sala donde había estado colgada esta mujer. A ver el hueco vacío. A ver el hueco vacío, ¿no? El carpintero Perugia creía en su ignorancia que la Mona Lisa estaba en el Lubre porque Napoleón le había robado cuando invadió Italia. Y dijo él, pues yo se la roba a los franceses y la devuelvo a mi país, ¿no? Pero es que no, no es cierto. La Yoconda está en Francia porque así lo quiso Leonardo da Vinci. Leonardo vivió y murió en Francia bajo la protección y el mecenazgo del rey Francisco I. Y un año antes de morir, Leonardo, él mismo le vendió la Yoconda al rey. Por eso la pintura pertenece a Francia de pleno derecho. Dices, Nieves, que la Yoconda la roba el carpintero en agosto de 1911 y que aparece en diciembre del 13. Sí. Pero, ¿se sabe dónde estuvo la pintura durante ese tiempo? Sí, sí, se sube. Luego ya sé que reconstruyó perfectamente la historia. Estuvo en una pensión cutre de París. Hasta unos días antes de ser recuperada, la Yoconda no salió de Francia. Estuvo en una pensión cutre ahí, guardada, escondida, ¿no? Porque durante el año y pico que la Yoconda permaneció en poder del carpintero, este pavo estuvo esperando una llamada, un contacto de alguien que le diera instrucciones, contacto que jamás se produjo y al final tiró por su cuenta, ¿no? Y ahí es cuando lo pillan. Cuando se puso a pensar en el solo, lo pillaron. Por eso decía lo del tonto útil, ¿no? Claro, el tonto útil. Ahora entra en escena el cerebro de esta historia. Insisto en que no se ha podido demostrar al 100%, pero parece, bueno, que por ahí van los tiros, ¿no? Parece que aquel robo fue una maniobra de distracción para organizar una estafa. Quizás el timo artístico más sofisticado de todos los tiempos. Y el cabecilla de la estafa pudo ser un argentino que se hizo llamar Eduardo Balfierno, no era su verdadero nombre, que convenció al carpintero para que robara la Yoconda apelando a un sentimiento patriótico, ¿no? Para devolver a esa señora florentina a su lugar de origen, a Florencia, donde luego serían ambos, tanto el carpintero como el argentino, tratados como dos héroes por haber recuperado a la doña, ¿no? Perú ya recibió unas pelas por el robo y luego se quedó esperando instrucciones, diciendo, vale, ¿ahora qué hago, no? Esas instrucciones nunca llegaron, nunca. Hasta que pasados un año y cuatro meses, dijo él, pues voy a ver si a la Yoconda la llevo yo a Florencia y de paso saco unas cuantas pelas más, ¿no? Escribió a un anticuario florentino ofreciéndole a la Yoconda cambio de medio millón de libras. Y la carta iba firmada con nombre y apellido y con dirección. Este hombre tenía menos luces que una patera, el hombre, sí. El anticuario, claro, recibe aquello y se cita, se cita con el ladrón, y se cita aquel 11 de diciembre de 1913 en la habitación número 20 del Hotel Trípoli de Florencia. Y allí estaban esperando al panoli del carpintero, que llega con su Yoconda debajo del brazo, le esperan el anticuario y el director de la Galería Uffizi, para ver si aquello era un timo, una payasada o de verdad era la Yoconda. Y era la Yoconda. La siguiente en aparecer fue la policía, ¿no? Claro. Estaba todo previsto, ¿no? Y todavía, fíjate que todavía en la habitación número 20 de aquel hotel, hay una plaquita que recuerda que allí fue recuperada la pintura. El hotel inmediatamente dejó de llamarse Trípoli, cambiaron el nombre, ahora se llama Hotel La Yoconda. La Yoconda, claro. Por si alguien quiere buscarlo. Oye, pero ¿cuál era el objetivo del argentino que empujó al carpintero a que robara el cuadro? Pues un fantástico, grandioso timo, no sé cómo decirlo. Tenemos que poner por delante lo de presunto porque, repito, no se ha podido confirmar. Pero va, prácticamente. Durante los 16 meses que la Yoconda estuvo en paradero desconocido, el tal Eduardo Balfierro, el argentino con nombre falso, vendió seis Yocondas falsas a otros tantos coleccionistas de arte, muy hipermillonarios, diciéndoles que esa era la original, la robada en el Louvre. Porque este timador, meses antes del robo, le había encargado a un pintor francés experto en falsificaciones, a Yves Chodron, que hiciera seis copias de la Yoconda. Dijo, hazme seis copias clavadas. Inmediatamente después del robo, cuando ya todo el mundo estaba enterado de que la Yoconda había volado, el argentino utilizó sus contactos, hizo creer que la Yoconda estaba en su poder y la vendió a seis coleccionistas. Los seis compradores, que cada uno pagó 300.000 dólares por la pintura, estamos hablando del año 1911, creyeron que la suya era la original. Cuando se recuperó la verdadera Mona Lisa, nadie pudo denunciar, porque los adquirientes podrían haber sido acusados de comprar obra de arte robada y encima quedarían como unos panolistimados, diciendo que yo compre la Yoconda, tú eres tonto, ¿no? Estaban pillados e hicieran lo que hicieran. Con el robo de la Yoconda, la pintura de Leonardo, bueno, pues por supuesto multiplicó su fama, ¿no? Como dice la autora, escribió un libro, se llama El robo de la sonrisa, la autora es Rita Scotti, dice en su libro, Mona Lisa abandonó el Louvre siendo una obra de arte y volvió convertida en un icono, ¿no? La lástima es que sí, en un icono con el colesterol alto y con bruxismo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo, siempre me levanto. Miedo, muchas gracias, mañana más. Mañana más. Un beso. Muchísimas gracias a ti, Marta, yo lo asumo y sigo, pero no me fío, me autodiagnóstico, sin un éxito mínimo, así que me deprimo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena, hay roto el cuerpo, qué dolor que me, hay que tormento. Salgo a las aceras, el andar desafinado, la maleta llena de cantos, rodando la sonrisa, boca abajo de subir, tanta escalera sin llegar a ningún lazo. Y la historia me critica porque siempre estoy penando, yo les digo, pobre de aquel que oculta su llanto. Un ladrillo no sabe llorar, pero tampoco lleva bien el compás. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena, no hay roto el cuerpo, qué dolor que me, no hay que tormento. Y cómo me duele la vida entera y el médico me ha dicho que pongan entre dicho la verdad más verdadera, que llegue tarde al nicho y que a cada dolor nuevo le busque un placebo. A mi burro, a mi burro le duele el amor porque nadie le quiere, solo le quiero, yo ya a mí la pena me saludo cuando más me estoy riendo de remiendo, tengo lleno el corazón. A mi burro, a mi burro le duele el amor porque nadie le quiere, solo le quiero, yo ya a mí la pena me saludo cuando más me estoy riendo de remiendo, tengo lleno el corazón. Chimpón. Chimpón.